En su debut como manager de Águilas Ibaeña, Yadiel Molina dejó una impresión marcada al implementar estrategias precisas que impactaron de inmediato el desempeño del equipo. En el partido contra las Estrellas Orientales, Molina comenzó a demostrar su capacidad táctica en la cuarta entrada, un momento clave en el encuentro. Con Jairo Muñoz en primera, tras conectar un batazo de gi, Molina tomó la decisión de enviar al corredor a robo. La jugada no solo logró poner a Muñoz en movimiento, sino que también generó una presión que resultó en un mal disparo del receptor, permitiéndole avanzar hasta la tercera base. Este movimiento preparó el escenario para lo que vendría y el bateador siguiente recibió una base por bola, seguido por un pelotazo a Julio Rodríguez, llenando así las bases. Con la mesa servida, Molina mantuvo su compostura y permitió que Jairo la encarnación esperara pacientemente lo que llevó a una base por bola y la impulsación de una carrera más en el partido que estaba empatado. Esta serie de jugadas ejemplificó la inteligencia táctica de Molina, quien no solo aprovechó cada oportunidad para avanzar a sus jugadores, sino que también supo capitalizar los errores del rival, convirtiéndolo en una ventaja para su equipo. Pero el momento clave del partido resultó cuando con las bases llenas, el talento conectó un elevado de sacrificio. Molina aprovechó la oportunidad y envió a Vladimir y restituyó desde la tercera base hacia el home play en un intento por sumar otra carrera. En un principio, restituyó fue declarado AO en el home play, lo que generó una reacción inmediata de Yadiel Molina, reconociendo un posible error en la jugada. El manager solicitó la revisión al notar que Resertol había bloqueado el camino del corredor durante su carrera hacia el home play. Tras la revisión, la decisión fue revertida y restituyó. Fue declarado SAFE en home play, otorgándole otra carrera a las Águilas. Este cambio en la jugada no solo demostró la tensión al detalle de Molina, sino también en su capacidad para tomar decisiones rápidas en momentos cruciales. Al identificar la obstrucción y actual de inmediato, Molina aseguró que su equipo se beneficiara de cada oportunidad, reafirmando el impacto de su liderazgo en el juego y su habilidad para influir positivamente en el rendimiento del equipo en situaciones límites. Déjame en los comentarios qué te pareció este cambio de Águilas y Baeña, trayendo a Yadiel Molina como su nuevo manager.